Hola amigos de Paz y Diversión, bienvenidos sean todos a mi canal como siempre Si son nuevos por favor suscríbanse para que sigan viendo más contenido del canal Denle like al video si les gusta también Como pueden ver hoy estamos aquí en la tienda de Home Depot en Gateway Center Mall de Brooklyn, Nueva York Vamos a chequear lo que ellos van teniendo para la época navideña este año 2023 Miren como pueden ver aquí en la entrada, bastones para poner frente de los jardines a $19.98 Miren estos Santa Claus así a $44.98, miren estos otros acá Miren estas Pascuas aquí a $29.98, miren Y flores blancas también como pueden ver Miren acá más flores navideñas, más Pascuas, miren a $19.98 Miren que gran variedad tienen ellos Miren que curiosos estos aquí para poner afuera en los jardines, miren, miren al Santa Claus Vamos a ver si el Santa Claus hace algo El Santa Claus no hace nada Miren lo tienen con lente, sin lente Miren estos otros acá que bonitos Los conejitos, los conejitos, los ratoncitos, los ositos, miren los perritos Miren que curiosos este año, que lindos están Que bonitos están ellos Vamos a ver, $39.98 Ellos prenden, vamos a ver que hacen Bueno miren, este solamente le prende ahí Como por el collar Vamos a ver, vamos a ver este acá Este le prende la gorrita Vamos a ver aquí los ratoncitos Como prenden Miren, le prende la gorrita Le prende la velita Vamos a ver el conejito Todos son a $39.98 Esto es así, miren Les prende también el collar ahí Vamos a ver el Osito acá Miren, y le prende la gorrita también Que bonitos son Que gran variedad tienen Miren este Santa Gigante aquí Mirenlo, $299 de 8 pies Miren eso Miren que grande es Que alto Miren que bonito Ave María Está hermoso En persona se ve precioso Precioso Miren estos otros adornitos navideños aquí Miren estas bolitas así De 10 Este es C Estos ornamentos No dicen el precio de estos Miren estas luces Try Me Miren como prenden y hacen O sea, son a $34.98 Miren que bonita Que bonito como hacen el movimiento Eso para enganchar Eso para enganchar las luces Miren estas acá Los clips también son clips Miren estos ornamentos acá Que hermosos De 19 piezas A $29.98 Miren que bonito Miren la taza Que linda Miren esta bolita acá Y el carrito acá De Navidad también Miren esos ornamentos allá A $29.98 También plateado Miren estas luces así Para enganchar el techo de las casas Creo que a $19.98 Miren este árbol acá Para las entradas de las casas De 4 pies Ese no es el precio Miren esta coronita así también Esta $99 Miren que bonita Esta también Vamos a seguir viendo por acá Masé de luces Miren de colores Miren las estrellitas Para los árboles $24.98 Miren estos Knutcrackers De dos piezas acá $29.98 También Miren que bonitos son De época de navidad Como que Son un cocinero Y el otro Con un juguetito Miren esto aquí Un Santa Claus Que se ilumina Miren Creo que este cuesta Oh no dice el precio Este No dice el precio Pero miren como es Que se ilumina Miren 15 puntos Colgadas Miren que bonito Miren estas otras luces Así para ponerle La entrada de la casa También Miren las bases Para los árboles Este estilo así De madera Miren este estilo Así como metálico Y este otro estilo Así miren Que bonito Creo que esos son A $29.98 Miren acá Que bonito también Estos garlands Para decoración Miren estas así Ya decoradas También Que bonitas son Estas prenden Vamos a ver Miren estas prenden Miren 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 Aquí miren estos venaditos que lindos A 199 dólares Miren Este así en browncito oscuro como pueden ver Tienen este acá Así como un colorcito gris Miren que lindo es también Miren este set de bolas navideñas Miren a 199 dólares Que prenden Miren que bonitas también Miren este Algo así estilo una bombilla 249 dólares De 9.5 pies miren que bonito Estos son los Santa Claus que tienen allá afuera en la puerta Pero no Dice el precio aquí Pero yo solo dije en la entrada creo el precio Miren que bonito Miren este soldadito aquí 249 dólares miren de 8 pies Miren que bonito es Vamos a tratarlo Que dice try me Vamos a ver que hace Miren lo que hace Tiene una musiquita Y mueve los ojos Miren que bonito Muy bonito está también Miren este otro Santa Claus aquí De 6 pies Animado 199 dólares miren Con un regalito en la mano La bolsita de regalo Unos peluchitos miren Vamos a tratarlo también Que dice try me Vamos a ver que hace Miren que bonito Habla y tiene melodía también Se mueve Miren acá la bolsita de regalo Atrás miren como es Miren que bonito 199 dólares Miren Miren Canta también como pueden ir viendo Miren 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 Canta también como pueden ir viendo Miren Miren este bolito así como frosted, miren, de 9 pies, 499 dólares con luces, miren qué bonito es, y abundante, miren qué bello, las luces prenden y apagan, miren este otro acá, verdecito así con luces, miren esos otros allá, alumbraditos también, este solamente alumbra color blanco, y parpadea un poquito de 7.5 pies, 299 dólares, este que ven acá con luces de colores, miren, prende y apaga, ese no tiene precio, pero miren qué bonito es también, está bien bonito también, miren. Miren este otro bolito acá de 179 dólares, con luces blancas, prende y apaga, miren este otro de colores, prende y apaga también, a 279 dólares de 9 pies, prende las luces blancas y también las prende de colores. Vamos a ver por acá, miren esta esquina de la estrellita, qué bonito también ese así, no tiene precio ese, miren este, 229 dólares, 7.5 pies, con luces blancas también, miren este otro, pero este está apagado. Miren estas coronitas aquí, que ya están preparadas, miren las de las luces otra vez, aquí dice el precio, 54.98, miren las que prenden, que les enseñé anteriormente, miren estas acá, que traen esos adornitos, miren, traen el nosecracker también, 54.98 también, y también alumbran, miren qué bonita, miren este estilo así, regular, también 54.98 y alumbra también, tienen estas otras así, miren estos angelitos aquí, de 7.5 pies, a 139 dólares, miren, vamos a seguir por aquí, tienen más coronitas, tienen de este estilo así, miren los adornitos allá arriba también, para poner en los jardines, miren qué bonitos también, sigamos por aquí, miren más Santa Claus aquí, a 44.98, como les dije al principio, miren esta caja así, que son unos sets de regalos, miren, que también van en los jardines, miren, iluminan también, 4.5 pies, creo que a 99 dólares, son a 99, sigamos por aquí, miren ese arbolito de espiral ahí, miren esos inflables allá arriba, de Mickey, del Grinch, de un venadito, miren, el Mickey vale 34.98, el Grinch también, 34.98, y el venadito, 79.98, miren aquí el del Grinch, como pueden ver, mirenlo como es, de 6 pies también de altura, miren estos otros adornos aquí, a 199 dólares, miren, para poner en las yardas, el venadito, santa y el arbolito de navidad, miren este otro Grinch acá, este Grinch supuestamente hace movimientos, 149 dólares, vamos a ver qué hace, ah, mirenlo, miren ese Grinch, y tiene música también, miren, qué bonito es también, miren acá, tienen acá al Yoda, mirenlo también, a 199 dólares, 3.5 pies, mirenlo, miren como es, tiene el letrerito que dice, Merry Christmas, you will have, vamos a ver, dice Try Me, vamos a ver también, miren, el lightsaber le prende, aparentemente eso es lo único que hace, vamos a ver, o está dañado, miren, el Yoda, miren acá, este es el nacimiento, el Nativity Set de 3, 99 dólares, miren, miren cómo es ahí, mirenlo aquí, qué bonito en la caja, 99 dólares, sigamos por aquí amigos, a ver qué más vamos viendo acá, miren ese Snowman ahí, de 6 pies, miren, Potter Witches Snowman, que prende también, ese cuesta 119 dólares, miren este venadito, 49.98, de 2.5 pies, miren acá este perrito venado, 3 pies, 79.98, miren estos set de regalitos acá, con iluminación también, de 3 piezas, a 99 dólares, este estilo de venaditos así, de 4 pies, a 42.98, miren este Santa Claus así, que dice ho, 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 miren qué bonito también, de 6 pies, este creo que está a, 99 dólares, no, 139 dólares, y tiene movimiento, dice motion, se mueve también ese, miren acá, los set de, para enchuflar las cositas, para enchuflar las luces, miren, las extensiones, hay diferente variedad, miren esas luces, diferentes luces para los jardines también, miren qué gran variedad, miren estas así, este proyector que hace ver, como que tiene, la lleve, 19.98, tienen los bastoncitos, que siempre tienen a 26.98, diferente variedad de luces, como pueden ver, miren, esas son de colores, a 3.48, aquellas son transparentes, a 2.98, tienen estos set de 19.98, para ponerle a los árboles, color blanca, y de colores también, miren, como pueden ver, de 150 luces, miren qué gran variedad de luces, como siempre, miren acá, tienen más cantidad de luces, miren estas que van guindando también, miren ahí arriba, como se van viendo, como es que son las luces, miren, más o menos, como pueden ver, miren aquí, donde tienen a Jack Frost, animado, de 6 pies, a 199 dólares, vamos a ver si prende, vamos a ver si él tiene algún, tiene el botoncito, pero vamos a ver, no hace nada, está apagado, o está dañado, pero miren cómo es, que feito se ve el pobre, miren, pero está bufiao, está chévere, miren, miren también acá tienen al Grinch, que siempre lo tienen, miren, el Grinch no tiene precio, pero me imagino que cuesta lo mismo, algunos 200 dólares también, vamos a ver si el Grinch tiene movimiento, que es que hay otro botón, bueno, ninguno tiene movimiento, no sé por qué le ponen los botones, y no los dejan prender, miren, pero ahí pueden ver, miren, miren estos arbolitos, así también, para ponerlos en la entrada de las puertas de las casas, en los balcones, de 4.5 pies, ya decorados, miren, con luces, y este solamente trae luces, miren esto, de 4 pies, miren estos otros adornos allá arriba, que tienen luces para los jardines, miren, los que les enseñé en la caja, miren el Santa Claus en el trineo, 199, los venaditos, no dicen el precio, el Santa Claus que les enseñé que prende, miren allá atrás, 139, los regalitos, miren estos acá también, estilo plateados, miren, como son esos, a 99 dólares, esos venaditos, el muñeco de nieve, 99, el angelito, a 99 dólares también, miren, los inflables, con el Grinch acá arriba, como pueden ver, miren, vamos a ver, que esto está incómodo acá, miren el arbolito ese también, miren estos otros inflables acá, a 19,98, a 129, el sed de Miss Santa Claus, Santa Claus creo, si, la familia de Miss Santa Claus y Santa Claus, 129, y este elf, que viene siendo el duendecito, 19,98, miren este otro tipo de inflables más pequeños acá, miren a 19,98, tienen diferente variedad, miren, a Santa Claus, a Minnie, a The Grinch, tienen este de, ya de Skellington, miren, con el suit rojo, que bonito también, ese 34,98, este, y el Grinch también, miren acá, como que está encaramado, de un bastón de dulce, miren, para el techo, me imagino, miren estas luces, The Grinch acá, 32,98, miren estos otros inflables, que bonito, los precios varían, miren ahora, 34,98, miren acá, miren que bonitos son, miren este sea acá, de los tres venaditos, con Santa Claus y el trineo inflables, 149 dólares, miren este gato acá también, miren, 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 Bueno amigos hasta aquí este recorrido Hoy en la tienda de Jondipo Para ver las cositas que tienen ellos de navidad Las decoraciones, los inflables Y todas esas cositas, los árboles y todo Será hasta un próximo video Nos vemos pronto, que pasen todos una feliz navidad Los quiero mucho a todos Dios me los bendiga, bye bye Gracias por ver el video